Buenísimos hermanos, muy buenas noches. Cuánto gozo por llegar hasta esta hora. Entrar a descansar después de haber vivido un domingo maravilloso donde hemos celebrado la Eucaristía y la Palabra nos ha dejado todo este sabor alegre de la transfiguración. La Palabra nos va transfigurando, nos va cambiando, nos va lavando. Eso es la cuaresma, mira, y la Palabra nos va haciendo ver, haciendo ver. O sea, se nos van abriendo los ojos para salir de estar acostumbrados a la oscuridad, a la tiniebla. Y empezamos una semana con una alegría profunda de dejarnos lavar, reconociendo nuestra miseria, reconociendo nuestros pecados y anhelamos que llegue la Vigilia Pascual. Porque ahí será el momento, en esa noche, noche santa, en la que la luz iluminará nuestro corazón. Y así lo preparamos, rezando. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Pidamos perdón humildemente por nuestros pecados. Y sinceramente, Dios te ama. Por eso, pídele perdón. Señor, ten misericordia de nosotros, porque hemos pecado contra ti muéstranos señor tu misericordia y danos tu salvación dios todopoderoso tenga misericordia de nosotros perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna amén cuando llegó el instante de tu muerte inclinaste la frente hacia la tierra como todos los portales mas no eras tu el hombre derribado sino el hijo que muerto nos contempla cuando me llegue el tránsito esperado y siga sin retorno por mi senda como todos los mortales el sueño de tu rostro será lumbre y tu gloria mi gloria venidera el silencio sagrado de la noche tu paz y tu venida nos recuerda Cristo luz luz de los mortales acepta nuestro sueño necesario como secreto amor que a ti se llega amén ahora miras la cruz cuando la cabeza de Cristo por su muerte por su muerte desciende como todos los mortales no era el hombre derribado el hombre fracasado sino el hijo el hijo de dios que muerto nos contempla nos mira desde la cruz nos mira desde arriba nos mira desde el cielo llamándonos a la conversión llamándonos a que tú y yo nos dejemos amar nos dejemos amar escucha esto en tu corazón escúchalo toda esta oración es para que te dejes amar por eso esta oración es nueva esta noche no es la misma de anoche hoy eres nuevo hoy es distinto y necesitas de la protección esta nueva semana necesitas de la protección de la sombra como la palabra lo ha dicho hoy que te cubra la nube con su sombra la nube la presencia de dios que te cubra durante toda esta semana porque vas a vivir horas dulces alegres seguramente muchas y también vendrán horas amargas y dolorosas y que vas a hacer con esas horas te vas a dejar abrazar y ese abrazo es el abrazo los brazos abiertos de jesús en la cruz son el abrazo sus brazos que nos acogen por eso le decimos con el salmo 91 al amparo del altísimo no temo el espanto nocturno tú que habitas al amparo del altísimo que vives a la sombra del omnipotente di al señor refugio mío al cazar mío dios mío confío en ti él te librará de la red del cazador de la peste funesta te cubrirá con sus plumas bajo sus alas te refugiarás su brazo es escudo y armadura no temerás el espanto nocturno ni la flecha que vuela de día ni la peste que se desliza en las tinieblas ni la epidemia que devasta a mediodía caerán a tu izquierda mil diez mil a tu derecha a ti no te alcanzará tan solo abre tus ojos y verás la paga de los malvados porque hiciste del señor tu refugio tomaste al altísimo por defensa no se te acercará la desgracia ni la plaga llegará hasta tu tienda porque a sus ángeles ha dado órdenes para que te guarden en tus caminos te llevarán en sus palmas para que tu pie no tropiece en la piedra caminarás sobre áspides y víboras pisotearás leones y dragones se puso junto a mí lo libraré lo protegeré porque conoce mi nombre me invocará y lo escucharé con él estaré en la tribulación lo defenderé lo glorificaré lo saciaré de largos días y le haré ver mi salvación gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén al amparo del altísimo no temo el espanto nocturno y del libro del apocalipsis en el capítulo 22 versículo 4 te hace vivir esta semana o sea iniciar esta semana con un gozo una esperanza viva verán el rostro del señor y tendrán su nombre en la frente piensa en la vigilia pascual y no habrá más noche y no necesitarán luz de lámpara ni de sol porque el señor dios alumbrará sobre ellos y reinarán por los siglos de los siglos en tus manos en tus manos señor encomiendo mi espíritu tú el dios leal nos librarás padre y al hijo y al espíritu santo en tus manos señor encomiendo mi espíritu sálvanos señor despiertos protégenos mientras dormimos para que velemos con cristo y descansemos en paz ahora señor según tu promesa puedes dejar a tu siervo irse en paz porque mis ojos han visto a tu salvador a quien has presentado ante todos los pueblos luz para alumbrar a las naciones y gloria de tu pueblo Israel gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén salvanos señor despiertos protégenos mientras dormimos para que velemos con cristo y descansemos en paz oremos humildemente te pedimos señor que después de haber celebrado en este día los misterios de la resurrección de tu hijo sin temor alguno descansemos en tu paz y mañana nos levantemos alegres para cantar nuevamente tus alabanzas por cristo nuestro señor amén como te ayuda el señor esta noche yo te invito humildemente a compartirlo en el lugar de los comentarios resuenas una frase del salmo mira solo resonar ese verso del salmo que te ayudó ahora nos haces a nosotros crecer la palabra que escuchas del apocalipsis por donde pasa el señor en esta oración y se queda en tu en tu alma lo compartimos hermanos el señor esté con ustedes y la bendición de dios todopoderoso padre hijo y espíritu santo descienda sobre ustedes y los acompañe siempre alegría del señor sea esta noche nuestra fortaleza podemos seguir en paz demos gracias a dios madre del redentor virgen fecunda puerta del cielo siempre abierta estrella del mar ven a librar al pueblo que tropieza y se quiere levantar ante la admiración de cielo y tierra engendraste a tu santo creador y permanece siempre virgen recibe el saludo del ángel gabriel y ten piedad de nosotros pecadores amén feliz noche para todos hermanos un buen reposo unidos en el amor del señor en los brazos de nuestra señora de san jose y de todos los santos san jose con todos los santos les pedimos reguen por nosotros sus y así saludo